La Policía Yo creo que he matado a Marzalba. Es lo que ha dicho. Dejadme que me lleven. Yo no lo ha dicho, pero yo me he dado un poco de... No había cuatro. Pues nada, denuncia. Tenemos que llamar a la 21 a ver que me diga si son policías. Venga, venga. ¿Cómo que no? ¡Que suelten al chaval! 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 ¡Que suelten al chaval!